Bien, vamos ahora con información internacional y como siempre tenemos en vivo desde Estados Unidos al periodista de la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. Bienvenido, como siempre, un placer saludar a Ernesto, como le indicaba en vivo desde Estados Unidos, para hablar justamente de lo que ocurre en la Gran Nación y las decisiones que tienen afectando y terminan afectando a los inmigrantes que viven en ese país y quienes tratan de llegar. Por supuesto, Ernesto, un placer saludarte, como siempre, bienvenido. Así es, un gusto saludarte y a la audiencia que finaliza semana con nosotros y en efecto le tenemos información que ha ocurrido acá en los Estados Unidos en cuanto al tema de migración y sus aristas y como ya lo adelantabas, la situación de los casos de asilo muy comúnmente están siendo dados por las autoridades, pero esto luego de un seguimiento bastante riguroso, de acuerdo a lo que han mencionado del 100%, solo el 20% están siendo autorizados. Logramos conversar con una abogada en cuanto a este tema y a otros más que han surgido en los últimos días, como por ejemplo el atraso que se ha tenido en la renovación de los permisos de trabajo para las familias inmigrantes acá en Norteamérica. Las esperas ahora actualmente de asilo político para que se han escuchado los casos post-COVID son de tres a cinco o seis años. En los últimos meses, los registros migratorios en Estados Unidos han estado en rojo por el récord de detenciones de migrantes y las masivas solicitudes de asilo. En estas últimas, solo el 20% son aceptadas y el resto denegadas. Una situación que día con día parece complicarse. Así es que las personas que están en la frontera siguen también en limbo sin saber si van a poder ingresar a poder pelear sus casos de manera justa con representación de abogados dentro de Estados Unidos. O van a tener que seguir en la frontera México-Estados Unidos para ver si van a poder pelear sus casos. Otro dato muy importante, no para desanimar a los solicitantes, sino para que tengan bien entendido que las posibilidades de ganar asilo a nivel nacional ahorita son el 20%. O sea, el 80% de los casos de asilo son negados. ¿Por qué? Porque muchas personas malentienden la ley de asilo político en Estados Unidos, creyendo que por razones económicas, los problemas generalizados en los países de origen del solicitante son suficientes para ganar asilo. Otra de las grandes dificultades que han tenido que enfrentar las familias inmigrantes en Norteamérica es que sus permisos de trabajo no han sido renovados. A muchos, hasta les ha ocasionado la pérdida en sus puestos laborales. Entonces, ahorita están tardando hasta seis meses en renovar los permisos de trabajo. Así es que mi recomendación es si tiene un permiso que está por vencer, que pidan la extensión seis meses antes de que va a vencer. Y los que ya vencieron, pues seguir esperando, llamar a UCI para ver cuándo les van a dar el permiso y presionarlos diciendo que están perdiendo trabajos o que el jefe los amenaza con perder el trabajo si no reciben ese permiso de trabajo a tiempo. La experta no dejó pasar por alto el trabajo que deben hacer algunos gobiernos de Centroamérica con administración del presidente Biden. Sobre el TPS que está próximo a vencer, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California. Ya escuchábamos, Alan, parte de los detalles de lo que ha despejado estas dudas, lo que es el abogado en cuanto a temas de migración. Nosotros le vamos a seguir dando seguimiento. Cabe recordar que en los últimos días el gobierno de los Estados Unidos también ha anunciado la implementación de una nueva tarjeta de identidad para más de 300 mil migrantes que se encuentran acá en los Estados Unidos, que va a permitir poder tener el registro y el perfil de cada uno de ellos y también poderles extender la ayuda en aquellos estados que han sido catalogados como santuarios de las familias migrantes. Ernesto, retorno hasta los estudios. Ernesto, es importante hablar del tema porque lamentablemente crece cada día la cantidad de personas que tratan de llegar a Estados Unidos, así como también crece la cantidad de personas que les ofrecen a cambio de unas fuertes sumas de dinero el ingreso a ese país bajo la promesa en muchas ocasiones de que el gobierno de Estados Unidos está promoviendo políticas para que ellos puedan ingresar de manera más fácil, pero no es verdad. La situación en este momento para tratar de ingresar a Estados Unidos es bastante complicada. Hay rechazo entonces de solicitud de asilo y siguen enviando a estas personas para que literalmente queden en el limbo del lado del suelo mexicano, pero no están bajo el resguardo del gobierno de México. Lastimosamente el engaño y el fraude es a lo que se mira a lo largo del recorrido. Todas estas personas que emprenden el viaje desde sus países de origen, lamentablemente en el país azteca es donde más ellos se ven seriamente afectados. ¿Por qué? Porque vienen de pagar una cantidad fuerte y al llegar ahí los supuestos abogados llegan, se acercan donde ellos, todo con el objetivo de quitarles el poco recurso económico que ellos tienen y a aquellos que les toca trabajar en las ciudades fronterizas para lograr recolectar un poco de dinero y también poner esta petición. Lamentablemente en cuestiones de días también hemos conocido como estas personas que se dicen pasar abogados en cuanto a migración, pues los engañan, los estafan y ellos quedan nuevamente abandonados. Y en el limbo, como ya lo mencionabas, es el día a día que ellos tienen que enfrentarse en estos puntos y estos pasos terrestres, Alan, lastimosamente la situación en cuanto a temas de migración. Las mismas autoridades de Estados Unidos han dicho está cerrado el paso para cada una de aquellas personas que está tratando de ingresar a este país. No están abiertas las puertas. Esto a pesar de que en días anteriores también se ha conocido del juez de la corte acá en los Estados Unidos que se ha dado por finalizado el programa MPP, pero eso no garantiza que ellos van a poder ingresar. Más bien, sí, bien es cierto, se ha venido hablando de una disminución en cuanto a las detenciones y a los encuentros de las familias migrantes, pero de acuerdo a lo que han mencionado los analistas, esto es por la situación climática que hoy por hoy está enfrentando Estados Unidos. Todos los años es igual que reduce la cantidad de personas, pero a lo largo de los meses nuevamente puede endurecer esta situación migratoria. No solo ahí, este panorama, Alan, hay que también ser claros, no solo en este punto se ha visto esta situación, sino que también vemos el otro extremo. Las personas que vienen de Sudamérica, el área de Panamá, el famoso paso del Darín, es algo que día con día se está complicando aún más. He conocido hace algunos días a una persona de origen cubana que venía embarazada y le tocó atravesar esto, estamos recopilando su testimonio para podérselos presentar. Es día con día, las familias se miran enfrentadas a panoramas que hoy por hoy no es recomendable hacerlo. Bien, así las cosas entonces en la frontera de Estados Unidos. Ya lo saben, la situación es bastante complicada para tratar de ingresar de manera irregular. Ernesto Cornejos, periodista de la red de noticias Salva Visión. el orden de noticias Salva Visión, por parte de la red de noticias Salva Visión,